A continuación, conectamos con nuestro amigo, el meteorólogo Julio Ordóñez de Onamete. El Caribe se verá agitado por condiciones del tiempo en estos días por venir. Y lo conversamos con el Julio. Bienvenido, qué bueno tenerte con nosotros. Sí, gracias, muchas gracias a ustedes, como siempre, por la oportunidad. Vamos a llevar la información para lo que es este inicio de semana, donde tenemos una onda tropical pasando al sur de la República Dominicana. Actualmente está al suroeste del país, ya sobre Haití, pero está dejando nubosidad con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aquí en la República Dominicana. Esa onda se está moviendo rápidamente. Detrás de ella viene un poco de aire seco. Ya esta noche y madrugada las actividades de lluvia se reducirán y mañana habrá poca actividad. Sin embargo, para el próximo miércoles estaríamos bajo la presencia o el acercamiento de una de las actividades de baja presión que la Oficina Nacional de Meteorología le está dando seguimiento. Esta estaría trayendo aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste y cordillera central, así como otros puntos del país. Debido a esto, se ha emitido una alerta meteorológica o un aviso meteorológico a seis provincias. Están en alerta a Tomayor, La Vega, Monseñor Nohuel, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Duarte. Todo esto es ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañanas, así como posibles deslizamientos de tierra, que desde hoy hasta el próximo jueves estará vigente. La segunda área de baja presión, que actualmente tiene un 10%, está debido a las condiciones marginales que hay detrás. preveemos que para las próximas 24 horas desaparece. Sin embargo, la que estoy hablando, la número uno que estaría llegando este miércoles y dando también afectando el país en miércoles, que es jueves, tiene un 70% y hoy hay posibilidades de que alcance la categoría de depresión tropical o, en su defecto, continúe como una activa onda tropical. El Centro Nacional de Huracanes, al igual que nosotros, hemos evaluado las precipitaciones que esta onda estaría dejando sobre la República Dominicana, que serían entre los 80 a los 150 milímetros, pudiendo ser superiores en zonas apartadas. Pero lo más importante es, como siempre, y gracias a ustedes por la oportunidad, que la población esté atento a los boletines que estará emitiendo la Oficina Nacional de Meteorología a partir de este momento, aunque mañana hay una pequeña reducción, desde este momento hasta el próximo jueves, estamos vigilantes ante esta actividad que está próximo al alto de las antillas menores y que para el miércoles estaría generando lluvias importantes en la República Dominicana. Julio, a propósito de esta zona, ya decías que estabas en el arco de las antillas menores. Según la trayectoria de evoluciones, dice que tiene un 70% de evolucionar a otra categoría o de fenómeno meteorológico, o sea, una tormenta tropical, etcétera, etcétera. Dicho eso, ¿qué trayecto llevaría? O sea, el último fenómeno meteorológico que nos asustó un poquito, venía por el sur y bueno, bajó un poquito y pasó por Barahona y así le entró a Cuba después y aquello se convirtió. Cuando pasó por abajo nosotros, creo que llevaba categoría uno o dos de aquel huracán, que ahora no recuerdo cómo se llama. Pero esto, si tiende a evolucionar, ¿qué rumbo llevaría? ¿Qué trayecto llevaría para ubicar un poquito a la gente? Sí, Roberto, fíjate, este fenómeno se va a mover un poquito hacia el este y noroeste. Estaría tocando islas de estas islas que están aquí en el arco de las antillas menores, estaría también sobre Puerto Rico y pasando sobre la parte este y noreste de la República Dominicana. Al tener impacto con tierra, la mayoría de todos estos fenómenos tienden a perder la intensidad. Esto es en el caso de que hoy llegue a convertirse en depresión tropical. Hablo de impacto, de que si se convierte esta tarde o esta noche en depresión tropical. De la otra forma sería que continuaría también con ese movimiento, pero como una activa onda tropical. Las ondas tropicales al hacer contacto con tierra no tienen ningún factor de debilidad. A veces los sistemas de ondas se activan más con tierra porque absorben el calentamiento y los efectos locales de la zona también las activan. Entonces, en el modelo de predicción, hemos visto que llega como una activa onda tropical tanto a Puerto Rico como a República Dominicana. Y por eso se prevén todas esas lluvias y algunas ráfagas de viento hacia la parte este y noreste. Luego que cruce la República Dominicana, estaría afectando las Bahamas y la parte norte de Cuba. Ya los modelos en esa parte no encuentran condiciones para que cierre el círculo y se pueda convertir en una tormenta tropical. Y las aguas hacia allá, aunque están conducentes, la mantendrían como una amplia onda tropical activa o en su defecto nuevamente podría llegar a ser una depresión tropical. O sea, para que la gente tenga una idea, por la posición que usted plantea, que ha investigado la propia Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Huracanes de los Estados Unidos, para que la gente se ubique en el este-noreste, estamos hablando que estaría como por, pasando como por Valla Ibe, por arriba, por Punta Cana, una cosa de esas, por ahí, por ahí arriba. Para que la gente se ubique. No quiere decir que pase por ahí lo que vaya a ser, depresión, tormenta, lo que sea, activa onda tropical. Pero yo lo digo porque la gente tiende a ubicarlo y aunque usted diga, está a tantos kilómetros de Valla Ibe, el área de nublado, porque estoy viendo que tiene su actividad de nublado y bastante en el centro, rojita, o sea, que puede venir fuerte. ¿Qué condición atmosférica existente en nuestra área ayudaría a que no evolucione a otro fenómeno? El polvo del Sahara, el calor, en opinión de ustedes, ¿qué ayudaría a que esto se mantenga como una onda tropical? Nos deje agua, lluvia, pero nada más. Bueno, como actualmente tenemos una onda pasando, detrás de ella viene mucho aire seco. Entonces, ese aire seco no le es conveniente a la actividad que viene detrás. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán que cuando ustedes tienen un área de aire seco donde usted no encuentra humedad para poder crecer, usted pierde intensidad. Esta onda trae mucha humedad detrás de ella, pero al chocar con esta masa de aire seco, lo que hace es que la limita, limita esa humedad. No obstante, se va moviendo esa masa de aire seco que está ahí detrás, al frente, sigue moviéndose hacia el oeste. Por eso, va a permitir que la humedad de esa actividad llegue a la República Dominicana. Por eso, los modelos están dando lluvias importantes para lo que es el miércoles y el jueves, porque hay mucha humedad detrás de ella. Si ese aire seco no hubiera estado al frente de ella, la posibilidad de que alcanzara la categoría de depresión o una tormenta tropical mucho más rápido, hubiera sido más factible. Pero mientras tanto, eso le estará limitando. Ahora bien, con relación a lo que dijiste, Roberto, es correcto, estaría entrando por la zona de la Saona, Valle Ibe, todo ese litoral sureste y este, nordeste, que es el que estaría afectado con las mayores actividades de lluvias. Luego, a medida que se siga moviendo, estas lluvias se extenderían hacia el noroeste, al norte, la cordillera central, luego saldría al Atlántico, donde continuaría precipitándose a las Bahamas y posiblemente hacia la península de la Florida. Ya, pues qué bien, qué bien, bueno, pues atento. A mí se me queda como una preguntita para Julio, porque si tú tuvieses que hacer una actividad al aire libre el día 16, ¿la harías? ¿El próximo 16? Bueno, todavía es un poco amplio decirte si el próximo 16 vamos a tener lluvia. En el trópico, los pronósticos no se pueden hacer por más de tres días porque ya de ahí la incertidumbre es muy amplia. Pero es posible, es posible que ya para el 16 las actividades de lluvia no estén tan, 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 es decir, como ahora. ¿Qué te digo? El patrón de una alta presión que viene detrás de todos estos dos fenómenos estaría dominando lo que es el próximo visita de semana y el inicio de la semana que entra, que ya sería el plano donde tú te refieres al 16 de agosto. Y lo que sí vamos a tener que quizá algunas lluvias por arrastre del viento, pero no porque habrá otro fenómeno por el momento, aunque ya debo recordarles que a mediados de este medio agosto la situación ciclogénica cambia. Agosto y el próximo septiembre, que son los meses pico de la temporada, y como ustedes pueden ver, ya tres ondas tropicales estuvieron ahí en observación y una de ellas es la que podría convertirse hoy en una depresión, ya que la última actividad que tuvimos, como dijo Roberto, fue el día 9 del mes de julio, es decir, perdón, el día 6 del mes de julio, es decir, ya hace un mes que no tenemos ninguna formación ciclogénica en el Atlántico, en el Caribe y en el Golfo de México. Ya, bueno, pues Julio, gracias, gracias mil por esta información. Estén atentos todos a esta situación meteorológica. Ya la Oficina Nacional de Meteorología ha declarado una alerta meteorológica para varias provincias de nuestro país y lo mismo ha hecho ya en correspondencia al Centro de Operaciones de Emergencia, que toma decisiones en función de la información que ofrece la Oficina Nacional de Meteorología y ha activado, hay varias provincias como ya destacaba en alerta verde por las lluvias y las inundaciones que se puedan generar en estas condiciones. No estamos hablando de lo que viene, porque lo que viene todavía no nos afecta, es esta vaguada o onda tropical que ya está pasando, está sobre Haití, pero que queda unos remanentes e inmediatamente sobre miércoles arranca de nuevo agua por pipá. Independientemente que se le ponga nombre, evolución y otra cosa, viene agua. Entonces, a tomar medidas para garantizar sobre todo la vida, la vida de las personas, que es lo más importante. Gracias a Julio, siga ahí trabajando en su oficina, póngase la mascarilla para evitar problemas con el resto de su personal. Gracias a Julio Ordóñez desde la Oficina Nacional de Meteorología.